¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi Mova! O como siempre decimos, lo que podría ser un nuevo vídeo, saltó la partida, vamos allá Como siempre, bueno, como toda la temporada, seguimos con el solo Q La verdad es que no lo hemos jugado toda la temporada entera, ¿vale? Porque empezamos más tarde, a media temporada sí, pero todo lo que hemos jugado esta temporada Así o solo Q, y la que viene también, por supuesto Porque así es más divertido, es un reto, es más complicado Y, por supuesto, hago lo que me da la gana No tengo a nadie que me diga lo que tengo que jugar o cómo tengo que jugar Y... vale, tengo el primer pick Esto es maravilloso Y... no sé qué jugar Ahora veremos según saque nuestro equipo Vamos a ver cómo... cómo se tercia la cosa Pero, por supuesto, intenta ir a jungla Vale, aquí tiene esta gente Combatiente, 2.900 partidas Vale, el último no tiene más que 300 partidas con tirador Vale, esto es importante que lo hagáis en las partidas, ¿vale? Que toquéis el espacio de cada jugador para ver lo que juega cada uno Y cuántas partidas tiene Entonces, que vosotros toméis una determinación u otra Vale, que os ajustéis al equipo O, como os digo siempre, que os vayáis a la jungla 3.000 DMR con Laila Como tú quieras A la jungla voy yo Una vez más Ya lo hemos dicho Hay que ir a la jungla, sí o sí No se puede dejar la jungla a los random Porque no son efectivos No saben gankear bien No saben rotar bien Olvidan hacer objetivos Entonces, esto solo lo podéis hacer bien vosotros mismos, ¿no? Para eso veis estos vídeos Vale Vamos a ver Qué queda aquí por jugar No, Harley no la vas a sacar Vamos a sacar esto Vamos a cambiar Vale, retribución Y la build Vale Creo que jugaré esta build Sí Vamos con Gineberg No tenemos ningún vídeo de Gineberg Creo en el canal Ya se vienen los puntos suspensivos Vale, y este es el mismo caso que Dairoth, ¿no? En sí Gineberg es un Es uno jungler Pues sí, si llevo retribución Será que soy el jungla Vamos a darle aquí el KDA Para que se relajen un poco Y respiren Vale No se pongan nerviosos Vale Gineberg es uno de los mejores Otra vez, tío Pero este tío parece tonto, tío Gineberg es uno de los mejores Héroes del juego Aunque no esté en el meta Y Y no sea de los más populares Pero Ya os digo yo Que es uno de los mejores Héroes del juego Si es cierto que No es de los más fáciles Ni mucho menos No es que sea difícil Pero tenéis que tener Un timing Y un predict Muy buenos No soy yo precisamente De las mejores Gineberg Tengo 10 partidas con ella Pero bueno Más o menos está Controlado Y yendo a la jungla Un poco más Y ya os digo Este es el mismo caso Que Dairod Porque puede ser Un personaje Que obviamente Gineberg está Años luz Por encima de Dairod En cuanto a potencia Y a jugabilidad Pero a mí me pasa El mismo caso Que con Dairod Que Gineberg Con la skin De King of Fighters Ya es algo Totalmente Distinto Bueno Vamos a tentarnos En la partida Lilia Franco Saber Moskov No es que tengan Un equipo muy potente Pero ciertamente Franco y Saber Son un problema Y Lilia Es otro problema Y No es que sea Un equipo muy meta Pero A ver Es que Si ves que no hay tanque Lo vas a jugar Es que Esta gente Hace preguntas Muy tontas Ahí está Kufra Vale Gineberg se hace Inmune al CC Mira Dairod Vale Ya os digo Esta skin De Gineberg Es de las mejores Del juego Sin duda alguna Vale Y Vamos Si se curraran Tanto las skins Como las de King of Fighters Seguro me hubiera Comprado aún más Vale Y Yo Yo confío en el que En el que En que en el futuro Haya una tercera tanda De skin de King of Fighters Y Yo diría que una Sería para Paquito No me No me extrañaría nada Ahí me la compraría Y todo Así que Bueno Gineberg jungla Vamos con Gineberg jungla Vamos a ver que tal Changi mid Kufra me imagino que Con Laila Línea de oro Y Kali Línea de experiencia Y ellos tienen Dairod jungla Dairod Que cojones Dairod jungla Y Saber jungla Bueno Ellos mismos No es que sea una mala partida Para Gineberg Pero Si es cierto Que Franco Es un peligro Porque Tirarme bajo torre Y que me meta Vale Con Gineberg Lo tenéis que hacer Muy rápido Vamos a hacer el hacha Lo tenéis que hacer Muy rápido Porque si Por ejemplo Os lanzáis Contra Franco Y él spamea La ultimate Antes de que le caigáis Encima Os cazaría en el aire Y os metería la ultimate Y estaríais Muertos Vale Empezamos aquí En blue Mucha gente Pide una guía De jungla Ya veré Si hago una guía De jungla Aparte Pero yo Os recomiendo esto Vale Que Empecéis En la línea Distinta A la línea de oro Para hacer el primer Gankeo A la línea de oro Vale Para los que no sepáis Como jugar Gineberg Ya veis que tiene una barra Que se va llenando La vais llenando con el daño Y lo que hace es que Os da un ataque mejorado A distancia Vale Que salta encima Y además Se cura Vale Se regenera No sé si es un 8% De la vida La primera habilidad Es esta Bola Vale Que Hace bastante daño Además Cada vez que impactáis Creo que mete slow también Además Cada vez que impactáis Reduce Franquito Si me tiene que estar franco En la partida Cada vez que impactáis Con la primera habilidad Reduce el cooldown De la primera y de la segunda habilidad ¿Dónde va este tío? Vale Y la segunda la estáis viendo aquí Que es este salto Que los levanta Para Arriba Y luego os da Eh Podéis lanzar Otra vez la habilidad Dentro de 5 segundos Vale Y dejáis un clon de sombra Eh Para poder escapar Y tiráis un dash Está aquí Franco Ya os digo No es difícil de jugar Vale Le he dado Pero no es fácil tampoco Porque meter un salto preciso Es complicado ¿Dónde va Franco? Mira Aquí he fallado el salto Pensaba que volvería para atrás Buah El gancho que se ha comido la Laila La van a matar Que desastre Y mueren los dos Ahí está Uno Dos Se va a escapar Franco Bueno Ahí está la buena triple Ahí lo tenéis Ha sido Pensaba que se movería para atrás Franco en ese primer salto Ya os digo Es complicado jugar Eh Ser bueno con este Eh Héroe Pero ya os digo La La historia de ser bueno con este héroe Es más que nada Eh Saber meter la segunda bien Lo cual no es fácil Y os recomiendo que siempre la metáis Desde el arbusto ¿Vale? Porque si os ven por ahí Eh Siempre van a deducir Que vais a estar Eh Preparados para saltar ¿No? Entonces intentar siempre lanzar La La segunda en oculto Para que no se lo vean venir No obstante Aún así es difícil Me está andando por aquí abajo Vamos a intentar llegar por ahí Buah Me ha empujado Mosco Que pena Penísima Vale Eso es otra también Eh Aparte que tenéis que ser precisos Con el salto Franco de los huevos Nada Me voy de aquí Aparte que tenéis que ser Preciso con el salto Eh Todas las habilidades de CC Que sean instantáneas Os las pueden meter Mientras saltáis ¿Vale? Y cortaros el combo ¿Vale? El combo de Saltar con la segunda Y hacer la ultimate Podéis meter una primera Antes de meter la ultimate Pero tiene que ser muy rápido Report tank afega Pues ni Ni me he fijado en Kufra Sinceramente Está franco por aquí Es que hace movimientos Muy anormales Ha pillado al clon de sombra ¿Vale? El tirar la segunda habilidad Por segunda vez O sea Sacar el clon También necesitáis Mucha práctica Y saber Cómo hacerlo bien ¿Vale? Vale Nada por aquí Vamos a robarle un poco De jungla Esta saber No tengo ultimate Para atacarle Luego también hay una Cosa que tenéis que saber Que si matan al clon Eh Os sube la pasiva A tope Instantáneamente ¿Vale? O sea Si tenéis una Kinever En contra Intentar No matar al clon ¿Vale? Se ha cagado encima Le he baiteado con el salto Y se ha pensado Que iba a saltar encima de él Pero bueno Básicamente es lo que quería ¿No? Que se apartara el saber Y que no No tuviera opción De llevarse la Tortuga Venga Lilia Venga Saber Se va a escapar ¿O no? Yo a retra... No sé Estamos... Vamos Aunque vayamos 5 o 6 Estamos ganando la partida Por decirlo de alguna manera No sé Yo voy perfectamente 4-0-1 O sea No sé cuál es la queja de ellos Vale Cayó el mid Perfecto Estoy farmeando esto Ya veis que Kinever farmea muy bien Y muy fácil La jungla Aparte que tiene mucho daño Se cura con la pasiva Fighter A NMM Un hitlord Pues vale Dair Se mete Khalid Están aquí abajo Igual Le he cortado la última Y tatá Y rod Buenísimo ese salto Y fuera Venga Y se la lleva A las dos Khalid No sé si va a venir Moskov Saber presionando Arriba Parece que uno de los dos Se ha tenido que resignar A ir al top Y ese me parece Que ha sido Saber Está aquí el red Franco asqueroso Vale Se la han cargado Pues en principio Marcha En la partida 4-0-3 Y está viendo El funcionamiento Para mi ya os digo Que es uno de los mejores Héroes del juego Sin duda Kinever Vale Porque es el típico Héroe Con el que Con una partida Perdida Metes una buena Segunda Que los levantes A casi todos Metes una buena Ultimate Y puedes ganar La partida Fuera Es un héroe De los mejores Para jugar en solo Q Y ya os digo En general De los mejores Del juego Buah Que cae ese Venga Hasta luego Franco No suelo jugarla Porque es Ya os digo No es fácil Tienes que estar Muy muy finos Con la Segunda habilidad Pero ya os digo Si la juego Es por la skin Porque la skin Es la puta hostia Y acordaros De lo que os digo Si vuelven a sacar Paquito tendrá Una skin De King of Fighters Y entonces Se convertirá En mi main Aquí me he metido mal Pero da igual Un truquito O un consejo Que aprendí De un top global Kinever Además del top global 1 Durante varias temporadas Es que Si os lanzáis mal Y os quedáis en medio Cualquier historia Lanzar la ultimate No tengáis Reparo en utilizarla ¿Vale? Porque La ultimate Os hace inmunes Al CC Entonces si caéis En mal sitio Lanzar sin más La ultimate Aunque no haya nada Entonces os aseguráis Que esos segundos Se escapa el cabrón este Bueno Tenía por No lo ha conseguido Pillar Pero ha metido Un gancho Un gancho De que en su vida Es el franco Vale Y lo que estaba diciendo Que Si caéis en mal sitio Lanzar la ultimate Y que no le deis a nadie Entonces vais a ser inmunes Al CC Y tenéis tiempo A que se Ha pillado a Cali Finalmente lo ha pillado Mal Vale Si tenéis tiempo De escapar O de pensar En la siguiente jugada Es que Es la historia De siempre Todos bajo torre Y más con un franco Nah Falla Salta Ocufra Y a Lilia Muere Lilia Fuera Muere Franco Ahí está La buena doble Vale En principio Esta partida Está Más que finiquitada Diría yo Está peleando Ahí Nada Fuera No tengo Ulti Vale Está aquí Al red De ellos Pesadilla De Franco Va No me lo creo Me matan Nada Me está matando Lilia Fuera Que pena Tío Bueno Para lo menos Me he llevado Uno por delante No No había opción Si Yo creo que Si no llega a aparecer La Lilia Los hubiera matado A los dos Pero ya era demasiado Resistir El Ese burst damage Tan grande De Lilia Pero No ha estado mal Todos modos Están haciendo El Lord Es que Esto es la historia De todas las partidas De 13 Y se hacen el Lord Es que Esto es la historia De todas las partidas Estoy carreando La partida Me matan a mi Y siento que Lo siento ahora Que puedo perder la partida O sea Es que La historia De todas las partidas Me matan una vez Y se va al garete Todo Pero bueno Ya os digo Con Kinever Es un Es un héroe Que por muy mal Que esté la partida Si Metéis un buen combo La podéis liar Pero gordísima Mierda Saber Y muere La Hela Absurdo La Lilia De los huevos La ha pillado Nada He salido No me lo creo Hostia Que mal Tío Que Hostia Que Vale Eh Nada No hay nada Que comentar De esta jugada Me he confiado Y la he liado Y ya está No he contado Que tenía purificar No he tenido No he contado Que Tenía ultimate Y que además He curado con la ultimate Y luego ha aparecido Die rota Así que vamos Un fallo Tonto Tontísimo Pero cuida Mira Muero por segunda vez Y mirad el mapa O sea Solo que a las torres De la base O sea Ya estáis viendo Este equipo Lo que puede ofrecer Se ha metido ahí No Se escapa Lilia otra vez Pero es que Para que veáis Lo que me cuesta De ganar las partidas Tengo que ir con Extremo cuidado De que no me maten Están campeando Cyber está Tiene que estar aquí Aquí está Caramelito Venga Hasta luego Se la lleva Kufra la otra Nah Se escapa Que asco Me da Lilia Se va a morir Se tiene Bueno Mata a Dairoth Y Moscón Me va a matar Darle por Dios Menos mal Y ha muerto a todos Porque si muero Una tercera vez Puede ser que tiene Las tres torres De la base Pero a ver Sale Franco Yo creo que no No nos da tiempo De finishear O si No se Sale Saber En cinco segundos Venga Franco Va Para tu casa Al carrer Y No lanza La ulti Saber No puede defender esto Y aquí se va a acabar La partida Bueno no Sale Lilia Mira Va a dar una jugada más A menos que me maten a mi Que si me matan a mi Puede que la perdamos Directamente Está el top y el Top y bot Por presionar Pero ya veis que a mi equipo Se la suda totalmente Todos a pegarse en medio Laila a farmearse El cangrejo Y las líneas Sin presionar Ahí está Muere uno Está Saber por aquí Nada se me va a escapar Pues nada Parece que se han ahogado Ellos propios En su Propia historia Venga Hasta luego Pues Parece que esta De esta no se salva ya Así que ahí lo tenemos No sé cómo van los otros Pero me imagino que el MVP Es para mí Vamos a ver resultados Ahí tenemos La victoria Seguimos en Mítico 3 Y acabaremos la temporada Mítico 3 Diría yo Soy leyenda 10, 2, 12 Más 39 puntos Ahí lo tenemos El buenísimo MVP Les hemos pegado Un buen repaso con Gineberg Ya os digo 10 partidas Pese a no ser Ya veis ahí Daño infligido Y recibido Bastante bueno Bastante buena partida Aunque he cometido Algunos fallos tontos Pero no se puede ser perfecto Y no se puede jugar Bien todas las partidas Pero de todos modos Espero que os haya gustado Esta partida Que hayáis aprendido Un poco más sobre este héroe Para llevarlo a sus partidas Entonces Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo